Hello riders, soy Agueda y hoy competimos en salto Bienvenidos a un nuevo vídeo habéis leído bien el título no sé ahora estoy en modo Agueda que vas a hacer porque estamos a sábado entonces hoy bueno sigo ahora mismo en mi hípica y ahora cargamos a liberty a las 11 entonces antes de cargarlo tengo que darle cuerda ducharlo y a terminar de arreglar las cosas y el baúl la verdad que tengo muchas ganas pero también es como puede salir muy bien o puede salir muy mal o sea la última vez que fuimos a saltar fue un poco libertina muchas ganas ayer yo ya le puse la montura de salto y el filete de salto un filete simple más normal que nada que lleva pero ya le puse eso como para ir entrando un poco en el mood entonces pues bueno tengo ganas de ver a ver o sea lo que voy a hacer con mi caballo yo creo que no todos los caballos lo harían entonces yo estoy muy orgullosa de él hagamos lo que hagamos porque en dos semanas compite en el polo en un nacional pues vuelve a salir contra Beatriz Ferrazalat entonces es como que es muy polivalente pero pero claro con todos sus riesgos y sus cosas buenas y sus cosas malas pero sí que es verdad que yo soy como súper súper orgullosa porque hacer eso ya es como bueno o sea intentarlo ya es como muy top y bueno empezaremos pequeñito después iré comentando un poco el concurso porque tengo que acabar de hablarlo con mi entrenadora pero bueno es un concurso que hay es la liga de barcelona vale es regional hay tropecientos mil inscritos aún no he visto como los inscritos pero mandaron un poco quién salía pues a 0 20 pues cuánta gente o sea de qué hora qué hora era a 0 40 de qué hora que era era y empezaba como a las 10 y se termina como casi a las 7 de la tarde y además es que es alto o sea que es que son dos minutos dos minutos por persona que salta así que a ver no estoy yo muy preparada además tengo muchos dilemas con tema outfits no sé los de salto van como muy diferentes a la doma no tengo que trenzar a liberty cosa que es como súper rara estoy muy emocionada pero también a veces pienso en qué lío transmitido así que nada porque también o sea yo compito hoy estamos a día 10 y 15 15 estamos a día 15 mañana es 16 además mañana también sale mi libro entonces es como que competimos y sale el libro o sea pues como muy buen día o muy mal día o sea las dos cosas y espero que todos habéis visto el vídeo del libro y aquí tengo un poco la lista de cosas que me tengo que llevar porque no tengo hecha la lista de saltos tendría que hacer una y nada me quedan aún cositas con todo lo pintado es lo que haya cogido y lo otro es lo que tengo que coger así que vamos al lío vamos primero ya a sacar a liberty ya lo dejamos duchado y todo y después preparamos todas las cositas enseño outfits porque no tengo muchos de salto tendré que empezar a coger alguno así más bonito o sea tengo muy básicos pero pero yo creo que para el concurso podemos ir muy monos ya os lo enseñaré así que vámonos y buenos días buenos días con esta cara sucia que tienes está rey ahí aún no se le ha ido esto mira que ya está negro bueno está negro un mes le va a durar el negro un mes a la que empieza a hacer solana total se va a quemar otra vez pero ahora está negro y liberty pero sigue teniendo eso de ahí que no se le va del esquilado pero bueno venga ya te voy a parar el desayuno y después sigue después de ducharte y darte cuerda que tengo aquí a liberty y nada le de cuerda para o sea así con cabeza de cuadra todos los botes que quiera pegarse que se corten que ya entre en muy bueno en verdad en mucho salto está con muchas ganas pero es un muy bonito además quiero que lo disfrute también o sea yo creo que yo lo voy a disfrutar mucho porque al final pues bueno hemos trabajado a ver tampoco hemos saltado tantos días pero quiero que él también se lo pase bien la verdad y yo creo que porque en realidad es como la quinta vez que salta a liberty y ya vamos a competir es un poco poca aventura pero nos lo vamos a pasar bien que eso es lo importante y ha terminado de ducharlo uy divertido donde quieres ir a comer a ver encuentra tu spot he terminado de ducharlo y a la cuerda ha ido muy chill después le vendrán todas las emociones fuertes cuando yo esté encima pero bueno no pasa nada y nada ahora quiero que se siga un poco a ver son las 10 nos viene a recoger a las 11 se tiene que sacar un poco pero tengo que terminar de hacer el baúl que no lo he terminado así que yo creo que le dará unos 20 minutos a ver si se seca un poco como que él está dando el sol directo y ya después pues yo en 20 minutos salí el baúl con todo dentro y listo bueno ayer lo dejó bastante ready pero me falta coger el pienso y esas cosas así que momento armario y cerco del pienso que lo tengo vacío quiero poner y después de aquí tengo la lista y ahora voy a coger con la montura la voy a llevar en el coche y bueno estoy repasando todos los papeles de liberty y la brida que después le cambié la frontal era bueno o sea aquí llevo como azucarillos guantes de todos los colores frontaleras y las escuelas porque escuelas me pongo normalmente estas que no son muy grandes a ver son grandes pero pero he pensado que quizá estas también me irían bien son un pelín más pequeñas que las otras las de doma las dejo en casa después por aquí cuerda y tijerillas y aquí ya tengo el pompón y los electrolitos de liberty y las tajolitas y después de outfits he cogido unos salvadorzos y aquí tengo los estribos de la montura que van por separado de outfits he cogido después enseño también mi outfit y en el paja salvadorzos sudadero gris para hoy y yo creo que mañana correremos con el negro pues que tengo dilemas para lo de mañana y aquí están protectores negros básicos y después nos vamos con esta cabezada hoy tiene unido colgando y le he cogido a este la pepa la pepa vale así que ya más o menos tengo que acabar de revisar tengo que buscar las orejeras orejeras negras que es lo que he perdido no lo encuentro y el que negro lo tengo en el coche ya así que ya estamos casi ready voy a coger esta divinidad de orejeras que son de una amiga pero me las va a prestar para irnos a saltar y son negros con los brillos negros son de kentucky 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 así que una cosa menos de la lista tengo alguien ready por aquí que se ha revolcado la cuadra se ha revolcado todo limpio bueno le he pasado un cepillo porque ya está más o menos seco pero me divertí que no había más momentos no había más momentos pero bueno ya está el transporte que está esperando ya aquí preparado y el baúl pero primero lo vamos a cargar a él y libertí ya está cargado ya nos vamos está pobre es más bueno el para cargar el libertí que dios tú que dios hola hemos llegado ya voy a guardar el armario lo tengo aquí fuera y listo en una hora o así me voy a cambiarle la frontalera ya porque ahora lleva esta rosa porque ayer bueno no se ve muy rosa aquí pero ayer monté con todo el outfit rosa entonces esta nos queda súper bien pero hoy le voy a poner la negra con la frontera con la frontera y con las brejeras negras y mañana vamos a ir con esto que es todo rosa rosa súper hiper mega chillón pues con esta así para destacar me encanta esto he descargado ya todo lo que tenía en el coche y ya lo he medio organizado por aquí le he cambiado la frontalera el libertí estaba como si fuera su casa súper tranquilo le he dado un par de azucarillos para que empiece ahí a masticar y tenemos a ver son ahora las 12 tenemos clase a la una pero me voy a montar a las 12.45 para que libertí vea más caballos saltando porque es que mañana va a ser muy divertido porque la pista de concurso al final está solo es una pista enorme que también es un problema porque pasas de una pequeña a una enorme todo todo son como pasitos pero claro la pista de calentamiento hay más caballos calentando con un salto en medio la pista de 60 por 20 la gente saltando por en medio entonces eso ya me preocupa un poco más a ver a ver qué que tiene libertí hay me ha dicho laia que hay 170 inscritos en 60 debe ser la prueba que más más gente sale aún ahora lo hemos hablado y creo que saldrá en 60 eso os lo confirmo más tarde tampoco de esto pero bueno ayer me mandaron un poco los los horarios vale y para que veáis un poco se empieza con 20 y empieza a las 10 es el reconocimiento y a las 10 y cuarto empieza hasta las 10 50 y bueno pues 60 empieza a las 12 55 y termina a las 3 y 10 o sea que habrá un porrón de gente pero bueno sin ningún tipo de presión ni expectativas voy a ver cómo nos va y ya pues poco a poco ya si no nos apetece ir concursando más pues ya iremos concursando más ya iremos buscando como más cosas más complicadas después contaré un poco los objetivos porque el objetivo básicamente centrado en mí no en liberty el que tengo para este concurso y poco más tengo tengo ganas de ver a ver cómo como entrenamos hoy ya os iré contando os cuento sabéis lo que me preocupa del concurso porque vais a pensar o sea diría algo menos te tendría que preocupar pues no es lo que más me preocupa más me preocupa olvidarme el recorrido soy malísima o sea a mí me dices una repetición en plan me dices desde aquí pie a tierra en plan esto esto lo otro lo otro te lo hago como quieras ahora me dices ahora este salto después de este después de este no no soy capaz de pensar tantas cosas yo creo que como no domino no soy capaz de en plan de mierda gira ponlo recto en cara al salto la vuelta el ritmo y acuérdate de qué salto va después pero bueno creo que la yo podrá estar en medio de la pista también en el concurso porque es liga entonces que me chique un poco plan yo me lo voy a estudiar bien porque tenemos 20 minutos antes de empezar el concurso para repasar el recorrido pero claro es muy poco pero bueno esto es una de las cosas que me preocupa la verdad bueno que liberte también no empieza ahí se me abre el mundo esto es lo que me preocupa mirar nos acaba de entrar a ir esto una chica de aquí de can tram me la ha traído mirar qué mono por favor me encanta lo está haciendo compañía la pepa así que nada tenemos un nuevo acompañante para las aventuras de libertad y está muy preocupado por la vida y queda buenísimo además me encanta el colorcito y ya estoy rey con libertad y vamos me encanta como le queda la frontera y nada yo voy a ganar rojos pasión y negra arriba yo creo que el jersey me lo acabaré sacando porque hace un calor inmenso y nada de momento estaba hoy muy chico me gustó el compón gris porque lleva el suero gris también es un poco mix de colores pero bueno yo creo que quedará bien así que nada vamos al lío que ya son y 45 y ya debería estar en la pista vamos a ir a ir a la pista vamos a ir a la gala piment ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me agrada más? Deja circular una mica, sin presión ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, Aguila ¿Vale? Deja circular, circular, circular Aquí es, aquí es Muy bien ¿Vale? Bueno, ahora que vamos Vamos a terminar el emprendedor de zapas ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, estoy muy contenta. A ver, yo noto como que hay descontrol, pero en verdad esto sube los vídeos y es súper controlado. Pero claro, como yo en Doma todo va súper, súper controlado, pues a mí ya al mínimo me da como que vamos muy rápido, no sé. Pero pobre, ha estado muy buen mood, sí que estaba fuerte, la verdad que está fuerte. Tampoco lo hemos saltado mucho hoy, o sea, hemos hecho, nada, enlazar cuatro saltos así de recorrido. Y después sí que lo hemos puesto en la pista de calentamiento, donde van a haber varios caballos. Y vamos a estar montando varios caballos y saltando por el medio, que eso también es una de las cosas que me preocupa un poco, porque eso sí que no lo he hecho nunca. Y es una pista de 60 por 20 y después ya pasas a la pista grande para competir. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta. O sea, hoy el feeling de cuando cogíamos entre salto y salto sí que sigue habiendo un poco descontrol y a él le cuesta como gestionar la energía, porque a veces es como que quiere ir para adelante, después cuando yo lo cojo se pone como un poco gruñón, en plan de no, no, yo quiero ir para adelante, corriendo. Pero el feeling cuando saltaba, o sea, en el momento de saltar, sí que era muy chulo. O sea, hemos tenido al principio un poco así, los primeros dos saltos que se los ha mirado así un poco de... No sé, no sé cómo lo veo hoy, pero después la verdad que es súper, o sea, espero que mañana esté en el mismo mood y también como ayer lo monté ya con el feeling de salto y ya lo puse un poco arriba y ya le fui gestionando un poco los giros, etc. Porque hay una mano que le cuesta mucho girar, o sea, a esa velocidad. La le toma, gira normal, porque obviamente tengo tiempo de ponerle la espalda y girar, pero en salto como es girar, pues no gira tan rápido, entonces ahí me cuesta. Pero estoy muy contenta. Ahora lo voy a duchar, no sé por qué me está chupando todo el rato, lo voy a duchar un poco porque hace bastante calor y lo vamos a... Bueno, vamos a comer algo, voy a pasarlo y ya nos vamos a ir a descansar y os voy a enseñar el outfit de mañana. Pero con el entrenador de hoy, la verdad, Laia también, o sea, mi entrenadora, me ha dicho en plan que era de los días que más centrado y bien lo ha visto, así que puedo estar contentísima, Liberty, primer día superadísimo. A ver, he tenido momentos de que él se quería ir para la tilla, no, Liberty, no. Pero muy controlables, muy controlables. Es que pensar que al final es muy diferente, o sea, lo que hago yo en un día de doma y en un día de salto es que es un mundo completamente aparte, entonces yo entiendo que el chaco, el lío, en plan de y ahora me deja ir para adelante y ahora quiere que me siente y haga cambio de pie y cambie cada tres. Entonces, para él también debe ser como, uy, un día esto, un día lo otro. Además es que es muy diferente, o sea, la técnica en salto de como montan y la técnica de doma. Así que, o sea, yo creo que conozco muy pocos caballos que ahora empezaremos pequeño, obviamente porque tenemos que coger confianza tanto él como yo, porque al final somos dos personas que nos saltamos de normal y que yo le estoy enseñando a saltar a él, y bueno, y él me está ayudando a mí porque me lo está poniendo muy fácil, pero al final no dominamos de esto. Pero yo creo que si seguimos saltando y seguimos practicando y al final Liberty no tiene ningún problema en salta, o sea, le pones altura y salta lo que sea, va a ser muy guay y creo que hay muy pocos caballos que tengan esta capacidad y este estilo faltando, porque tiene mucho estilo. Así que nada, vamos a seguir el día. Liberty, ¿cómo lo harás mañana? ¿En qué mood vas a estar? Yo creo que irá bien. La llave estaba muy positiva. ¿En qué va a ir muy bien? Acabamos de comer y nada, me he traído unos guisantes que tenía y unas fresas. Y ahora, bueno, lo quiero soltar un poco en la pista, a ver si lo suelto. Y como hoy no ha tenido su momento de pado, y después ya pues paseíto y nos vamos a ir a descansar. Tú también, Liberty. Bueno, tú no descanses mucho. ¡Suscríbete al canal! Le he buscado este pado a Liberty Liberty y enseña que estabas haciendo hace un momento. Porque claro, bueno, aparte de comerse el sudadero y tirarlo por ahí, ¿qué estabas tocando? ¿Esto? ¿Eh? Porque a ti lo he de sensibilizar, no. Tú, a comértelo. Toma, toma, todo tuyo. ¡Hala! ¡Hala! Madre mía. ¡Libertí! Muy bien. A ver, estas cosas no. Miedo no. A ver, el curiosidad. ¿Eh? Chicos, acabo de llegar a casa. No sé, son las... a ver. Son las 10 y cuarto. He dejado a Liberty, muy tranquilo, bueno, lo he dejado hace un rato, pero he querido hacer unos recados. Y... Mañana se olvida. Espero que esté relajado. No, no, en serio. Os quiero contar mis objetivos porque principalmente tengo uno. Y os va a parecer muy tonto, pero es no olvidar el recorrido. Vale. O sea, este es como... Mañana voy a estar ahí, pues, a las 10 y empieza a los 0.20, después 0.40, después 0.60. Por eso 0.20 y 0.40 me voy a estar mirando el recorrido todo el rato. Porque, claro, me tengo que aprender bien. Además, yo, bueno, en plan, soy disléxica y tema derecha e izquierda, fatal. O sea, a mí, mi cerebro lo procesa, pero lo procesa mucho más tarde. Entonces, mientras ahora con el derecha e izquierda, pues, mal, vamos a tener que ir por colores. Y no hay tiempo para girar a Liberty y entrar bien en los saltos y derecha e izquierda. En fin. No, estoy motivada, la verdad, mucho. Tengo muchas ganas. Ahora os enseñaré el outfit que vamos a llevar con Liberty mañana. ¿No? Porque va a ser guay. O sea, es un color diferente. Y, nada, ese es mi objetivo y intentar hacer un recorrido mínimamente tranquilos dentro de que en el salto voy a una velocidad a la que no estoy acostumbrada. Entonces, entro como un poco en pánico porque para mí el ritmo normal es a 0, así con Liberty. Pero, bueno, hacer un recorrido mínimamente tranquilo que me deje, pues, guiarlo. Además, hoy me he dado cuenta también que al final en doma montamos aquí. O sea, aquí y no nos movemos de aquí. Y nadie ve qué hacemos. O sea, yo no abro la mano para girar. O sea, simplemente meto la pierna exterior, giro, la aguanto un poco y gira. ¿Qué pasa? En el salto no va así. Entonces, mi tendencia es como de quedarme tirando aquí arriba. En plan, porque mis manos es como que no se mueven de aquí delante. Y hoy en la clase, si es verdad que el año todo el rato me decía, abre, abre. Y yo aquí. Entonces, que tengo que aprender cómo hacer este movimiento. Y sí que es verdad que, pues, abriéndoles que le ayudo mucho más. Después, desde eso que estás en un momento y no lo entiendes. Y después lo recapacitas y dices, he visto la luz. Pues, eso. O sea, igual que, pues, digo, que sé, haciendo una línea central en Doma, a veces me tengo que parar y pensar, vale, ¿verdad? ¿Cómo solucionas el que no vaya recto poniéndole una espalda adentro? Pues, cosas así, pues, que después te recapacitas y dices, vale, te voy a hacer así. Así que nada, me voy a ir a dormir ahora ya en breves. A ver si puedo descansar bien esta noche. Mañana a las 9 ya iremos para allá. El concurso empieza a las 10. Y, bueno, hay 160 de inscritos, que son muchos. O sea, en Doma son muchos. O sea, en Salto no son tantos, pero en Doma para mí es un concurso como con mucha gente, un poco de acobio, la música, la pista. Bueno, pues, que hay tantos inputs, o sea, tantas cosas. Por eso al final hemos decidido como correrlo. O sea, empezar a correr en 60 porque es algo que quiero seguir haciendo. O sea, si Liberty veo que le gusta y lo disfruta. Si los dos lo disfrutamos, quiero seguir haciendo esto. Entonces, es empezar poquito y que cojamos confianza los dos. Llego sin competir en Salto años. O sea, años y tampoco es que haya competido tanto en Salto como para estar segura de lo que estoy haciendo. Y tampoco lo monto yo estando segura de todo lo que le estoy haciendo. O sea, cuando alguien de Salto le daría una media parada, pues yo quizá no le estoy tirando en vez de darle la media parada fuerte y decirle, vale, ya. Entonces, prefiero como asentar un poco esto. Mi entrenadora también. En 80 ya hay muchas más pantallas, que también es otro input sumado a todos los que hay. Entonces, como lo quiero hacer más y no hay prisa por ir subiendo. Y yo sé que a Liberty le pongas lo que le pongas lo salta. Porque la última vez, cuando ya visteis el último vídeo, estábamos saltando metro tan normal. Entonces, yo como estoy, o sea, yo sé, o soy consciente de las capacidades que tiene mi caballo, pues no quiero apretarlo y quiero salir un poco a ver cómo nos va el tema. Porque esto, o sea, ya lo he dicho varias veces, pero que realmente lo que estamos haciendo es mucho. O sea, mucho y más para un caballo que hay que cambiarle el chip tan rápido de que el jueves estaba montándose en Doma, haciendo series, y hoy me ha estado saltando ahí en la Ípila. Entonces, es como, son muchas cosas y es un proceso largo y realmente es la quinta vez que salto a Liberty. Así que nada, estoy muy emocionada, tengo muchas ganas, espero que nos vaya bien. No sé cómo nos va a ir, pero bueno, así que nada, me voy a dormir y ya mañana seguimos con el vlog. Os enseño mi outfit de mañana. Vale, es como un mix de muchos rosas, pero yo creo que va a quedar bien a ver esto, porque va a estar tapado por las botas. Entonces, llevo las mallas de cor, las blancas, que son las más cómodas para saltar, la verdad, que las adoro. Después me voy a poner las alas para volar en el buen sentido de la palabra, por favor, Liberty. Y esta porque me encanta, me encanta, además es manga larga, yo creo que mañana se estará bien en manga larga. Y después tengo mi americana, pero es que aquí se ve roja, o sea, bueno, se ve un color chungo, pero no, es fucsia, o sea, es rosa chillón, rosa, rosa. Entonces, me voy a poner esta porque me hace mucha ilusión estrenarla, es de Vinted, me la compré por Vinted. Y nada, la verdad que para Doma me queda un poco, o sea, porque estas americanas de Kingsland son de salto, obviamente. Entonces, para Doma me queda como un poco grande para llevarla. Plena y Doma, como vamos todos tan arrapaditos, pues me queda un poco grande. Pero mañana os lo enseño bien en la luz, con la luz del sol, porque aquí es que se ve un color raro que no es, o sea, no es este color. Entonces, pues nada, este va a ser mi outfit de mañana. No sé, no estoy acostumbrada a ir con americanas que me queden un poco anchas. Entonces, estoy un poco ahí a ver cómo va a terminar de quedar. Pero bueno, este es el outfit yo, bueno, los cacines rosas, no sé si es mezclar muchos rosas, pero cómo se tapan. Bueno, esto se tapa y solo va a quedar este. Y Liberty, también tengo dilemas, si el sudadero negro o sudadero blanco, porque es que en el salto, como se vale todo, pues no sé. Good morning. Bueno, antes os había saludado que me he levantado bastante pronto. Yo no sé para qué me lío. Pero bueno, aquí estamos. Nada, me he puesto el outfit y ya lo llevo puesto. Pantalón blanco, no sé si va a durar blanco hasta las 3 del mediodía. Pero bueno, salimos a las 3 y 8. A las 2 y 25 me voy a montar en Liberty. Y a ver, primero la pista de paso trote galope, que lo voy a estar 20 minutos de ahí un poco montándolo y poniéndomelo fácil en la mano. Y después ya vamos a entrar en la pista de calentamiento de los saltos. Así que a ver, hay mucha gente, la verdad que hay mucha gente. Pero Liberty ha dormido súper bien, porque está todo lleno de las rayas de haberse estado tumbado toda la noche. Ahora que las enseño. Y ahí os enseño el color bien de la chaqueta, porque ayer no lo visteis bien. Vale, ahora sí que se ve bien. Es este color. O sea, voy en plan... Bueno, ahora no os lo puedo grabar, pero llevo la camiseta de las alas. Bueno, que ya os la enseñé ayer. Y con esto, y con los que hace tienes esto, que ahora como llevo el jersey rosa, pues quedan bien. Así que aquí veis el color oficial y las rayas de Liberty. ¿Veis? Todas las rayas de haber dormido encima de la paja. Se ha quedado todo marcadito. Pero bueno, le voy a dar un paseo y ya... Y ya está, está perfecto. Voy a grabar el recorrido, porque hay mucho giro, mucho giro. Pero bueno, creo que... O sea, a mí me cuesta girar a la derecha y hay un giro que es así más cerrado, que es a la izquierda. Así que me voy a ir bien. Pero... O sea, así como en Doma... En Doma no me pongo nervio. O sea, a ver, los típicos nervios, pero nervios positivos. Aquí yo no sé si son muy positivos o no. O sea, son como... Vale, ese es el recorrido. Ese es el 1. Después voy por aquí. Ese es el 2. Después voy por aquí. Este es el 3. 4. Después giramos y 5. Bueno, en fin. Ya lo veréis. He soltado aquí un poco de buena mañana. Que venga su momento. Pero bueno, está súper chill. Y mirad, o sea, hay movimiento por todos lados. No hay gente. Otro. Otro. Muy bien. Paso. Muy bien. Muy bien. La frontalera. Que no sé si os lo he enseñado. Pero mirad, queda bien. Los dos rosas. Así que así. ¿Divertí? No. Así vamos a ir. Le encanta morder esta madera. Mira cómo la tengo toda. ¿Divertí? No. Acabo de hacer el reconocimiento de pista. Porque en salto, bueno, para la gente que no... Es más domero. Antes, o sea, 20 minutos antes de que empiece la prueba. Puedes hacer un reconocimiento de pista. Que es decir, tú vas con tu entrenador. Y te dice, aquí tienes que girar. Aquí, ojo. Ve más despacio. Pero, bueno, yo lo veo todo complicado. Y sí, o sea, hay unas curvas que yo... Yo por aquí no paso. No paso, no paso. O sea, yo me da la sensación de que no paso. Y después montada seguramente se verá de otra manera. Pero... Pero bueno, ya me sé el recorrido, creo. Lo tengo memorizado. Y sé por dónde voy a tener que ir girando, etc. Aunque a algunas lo veo un poco complicado. Y en el último salto hay un giro que puedo decir si ir por delante de otro o por detrás de otro. Y hemos quedado con Laia, que ya me va a decir por delante o por detrás. Depende de cómo veamos a Liberty. Si lo vemos muy enchichado, pues vamos a ir por detrás y vamos a hacerlo más tranquilamente. Y si veo que me está escuchando y que gira bien, pues voy a pasar por delante. Así que, a ver. Liberty, la verdad, está súper tranquilo. Y está yendo todo como con media hora de retraso. Así que he calculado un poco el tiempo, un poco más de tiempo para subirme un poco más tarde. Y tener tiempo de calentarlo bien y tranquilo. Porque sí que es verdad que en la pista hay muchos caballos. Hay mucho poni. O sea, sí que está acostumbrado con tema caballos 100%. Ponis no tanto. No sé. Esto es como ir a probar. O sea, a ver. Y según como vaya, pues iremos haciendo una cosa u otra. Pero es mucho según el feeling que me transmita. Ya estamos preparados y vamos a calentar un poco con Liberty. Hay un montón de caballos en la pista, pero bueno, nos vamos a bañar bien. Así que, vamos al lío. ¡Es mi club! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vinomini número 52 Montadpar ha quedado parellado Gracias por ver el video 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 Espero que os haya gustado mucho Espero que hayáis visto el video De mi libro Porque ahora me voy a casa A estrenarlo Y poder hablar con todos vosotros Y no os olvidéis de darle like Y suscribiros Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós